El frente de mal tiempo que ocurrió a fines del mes de enero y principios del mes de febrero generó problemas no sólo en la comunidad y en los vecinos de nuestra ciudad, sino que también en aquellos que trabajan la agricultura y la ganadería. Seguimos efectivamente trabajando en terreno en conjunto con las Fuerzas Armadas y hoy recibimos la presencia de nuestro Ministro de Agricultura, quien desde el primer día estuvo al corriente conmigo y con el general respecto a la situación que estaba afectando a nuestros agricultores de Alto Loba y Atacama la Grande. Hoy día le hemos podido mostrar de manera directa, con un resumen ya acabado, post emergencia, cómo ha sido el desarrollo de los hechos y cómo estamos avanzando en conjunto con las Fuerzas Militares para poder restablecer la normalidad a nuestros agricultores de estas dos localidades. Creo que los indicadores de gestión de los trabajos que se han efectuado y se le han presentado al señor Ministro de Agricultura el día de hoy, así lo indican. Creo que hemos materializado esta última semana más de 10 kilómetros de recuperación de redes de riego para la provincia de Loa, fundamentalmente en Atacama la Grande y también Alto Loba. Una situación en la cual el Estado y el Gobierno de Chile desea seguir ayudándolos, ya que la pérdida en forraje, en animales y en los canales que alimentan. La siembra que se realiza al interior de la provincia aún no está del todo solucionado. Aquí hemos perdido obras de riego, hemos perdido poca toma, se nos han embancado canales, se nos han interrumpido canales, marcos partidores y en general ha habido mucho daño en las obras de riego. También nos hemos visto muy afectados en cultivos tradicionales, en hortalizas y en las más de 80 hectáreas de frutales que tiene la región. Así es que en nombre del Ministerio de Agricultura, valorar este trabajo de equipo que aquí se hace, entre el Gobierno regional y las Fuerzas Armadas, qué importante fue declarar el Estado de Excepción Constitucional para contar con el profesionalismo, ¿no es cierto? Y el trabajo en equipo de las Fuerzas Armadas. Así es que vamos a seguir recorriendo hoy día la región para ir a acompañar, a apoyar a tantos agricultores que han perdido prácticamente su producción, sus obras de riego y nosotros no los vamos a dejar solos. Hoy día los vinimos a apoyar, después del temporal, después de la emergencia, parte un problema económico, parte un problema social, parte un problema medioambiental y el Gobierno del Presidente Piñera no va a dejar solo a ningún agricultor y a ningún damnificado. Familias que viven de la siembra, del trabajo con animales y que hoy perdieron casi todo, pero no la esperanza de poder volver a construir lo que en algún momento existió en ese lugar.